1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 O Brasil tá mexendo, matando o Brasil Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba 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 Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar Samba, wao Ahora te voy a poner a gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!